Quiero que me acompañen del otro lado del estudio con la presencia de Gloria con este tema que se titula No Dejes de Soñar. ¡Fuerte el aplauso! Salta, vuela, sube hasta el cielo, no dejes de soñar. Hoy tu estrella puedes alcanzar. No dejes que este mundo nos consiga nunca más separar. Siguiendo una barrera, haciéndonos dudar. Y mientras tú creas en mí, yo podré seguir. Salta, vuela, sube hasta el cielo, no dejes de soñar. Hoy tu estrella puedes alcanzar, puedes alcanzar. Nunca dejes de seguir el latido que hay en tu corazón. Y lo que piense en la gente, aún sabe más. Mientras tú creas en mí, yo podré seguir. Salta, vuela, sube hasta el cielo, no dejes de soñar. Hoy tu estrella puedes alcanzar, puedes alcanzar. Salta, vuela, sube hasta el cielo, no dejes de soñar. Hoy tu estrella puedes alcanzar, puedes alcanzar. Sin mirar hacia atrás, sin parar, sin parar, sin soñar. Hoy tu estrella puedes alcanzar, puedes alcanzar. Hoy tu estrella puedes alcanzar, puedes alcanzar. Nunca dejes de seguir el latido que hay en tu corazón Si a ti te gusta vayar, te esperamos en la sección Oriestar Ya nos vamos Gloria, ya nos vamos amiguitos en casita Que tengan un excelente fin de semana en compañía de toda su familia Cuidemos el planeta, mejoremos nuestras calles, que se vean bonitas, limpias Gracias Gloria, un saludo al Centro Educativo Eiffel Nos vemos, hasta luego, adiós